Muy buenas y bienvenidos a esta guía de banda. Esta guía se centra en explicar todo lo que necesitas saber para afrontar el combate contra Xavius, el séptimo y último jefe de la pesadilla esmeralda para la dificultad normal y heroica. El combate contra Xavius tiene varias fases que veremos detenidamente y una mecánica centrada en evitar la corrupción de la pesadilla. Al empezar el combate veréis una barra que os mostrará la cantidad de corrupción empezando en cero. A medida que recibáis daño de ciertas facultades recibiréis corrupción y en función de cuánta tengamos tendremos que afrontar de una forma u otra el combate de manera individual. Esto transcurrirá o pasará al 33% de corrupción y al 66% los cambios y finalmente al 100%. Al 33% el jugador estallará e infligirá daño a todos los que se encuentren a la misma cantidad de corrupción a 33 o más. Llegados a 66 puntos veremos unas áreas en el suelo que tendremos que evitar o recibiremos daño y corrupción extra. Solo lo vemos jugadores con 76 puntos de corrupción o más y si por algún caso llegamos a 100 puntos de corrupción obtendremos un perjuicio que se llama descenso a la locura duración 18 segundos. Durante su duración infligiremos un 150% de sanación y daño extra pero cuando finalice quedaremos controlados y seremos enemigos del resto de nuestra banda. Es por esto que debemos intentar no llegar nunca al 100% de corrupción a menos que estemos en los momentos finales del jefe como ahora luego veremos. Hasta este punto podría parecer que fuera un combate de puro daño donde tendremos que acabar con Xavius antes de que quedemos sin gente que se quede dentro de lo que sería la normalidad sin estar al 100% de corrupción. Pero bueno hay otra mecánica importante que nos va a ayudar a limpiar la corrupción. Al llegar al 95% y 60% de porcentaje de salud y Xera ayudará al grupo introducirá a la mitad de la banda dentro del sueño, en un estado de sueño. Los jugadores que entren en el sueño seguirán acumulando corrupción de forma habitual pero al llegar al 100% o morir una de dos finaliza lo que es este estado onírico, este estado del sueño y nos sacará de él quedando en el combate a cero de corrupción y teniendo todos los CDs y todos los recursos intactos. Si hemos muerto salimos inmediatamente, si llegamos a 100% de corrupción, tenemos los 18 segundos de daño aumentado, posteriormente abandonamos cuando nos fuera a hacer el control el estado del sueño y podremos seguir actuando de forma habitual. Vistas las claves del combate vamos a ver las fases que posee Xavius mostrando las facultades que usa en cada una de ellas. La fase 1 dura hasta el 65% de salud del jefe. En esta fase Xavius usará alma oscurecedora que aplica un perjuicio al tanque activo. Es un perjuicio mágico disipable y acumulable. Disipar el perjuicio otorga 25 puntos de pesadilla al que lo disipe y el disipado además va a hacer daño a 25 metros a su alrededor. Este dispel tiene que hacerle un healer, un sanador que esté dentro de lo que es el sueño. Además de esto, para los tanques aparecerá también un horror de corrupción. Este nuevo enemigo inflige daño en cono frontal bastante elevado con una facultad que utiliza con frecuencia llamada flagelo atormentador. Esta facultad añade 10 puntos de pesadilla a todos los que golpee, por lo que el tanque de este enemigo lo tendrá cerca del jefe pero ligeramente encarado hacia donde no se encuentre el otro tanque. Además este add lo tanqueará el tanque que esté dentro del sueño para evitar acumular demasiada corrupción. Y tendremos que acabar con él rápidamente ya que cada cierto tiempo, en intervalos de 15 segundos más o menos, lanzará una nova que inflige daño moderado pero nos añade 5 puntos de corrupción a todo el grupo. Por ello, si no acabamos con él rápidamente quedaremos afectados y complicaremos el encuentro. En esta primera fase se habéis usado facultades que afectan al grupo. La primera es hoja de pesadilla. Esta facultad selecciona a dos jugadores y pasado un breve periodo de tiempo, unas cuchillas se moverán trazando una línea recta que una a la dirección de ambos. Es por esto que hay que intentar dejarlo lejos del grupo y en una línea paralela para no atravesarlo y no perjudicarlos, porque recibir el impacto de las cuchillas también nos aplica corrupción. El terror acechante será un enemigo que aparecerá a los pies de jugadores en esta fase, en esta primera fase, cuando Xavius lance erupción acechante. Estos enemigos seleccionan a un jugador, le fijan e intentan impactar contra él, infligiendo mucho daño, si lo consiguen a él y a 6 metros del impacto. Es conveniente que los jugadores afectados por el sueño se interpongan y reciban este impacto y que se respete un rango de 6-8 metros entre jugadores, ya que el impacto va a otorgar 30 puntos de corrupción. La fase 2 durará hasta el 30% de salud de Xavius, durante esta fase los tanques se les aplica mancillar alma, que básicamente funciona del mismo modo que el alma oscurecedora, pero además hará que reciban un 150% de daño en lugar de un 100%, reciben daño extra. Es momento cuando estén afectados por este perjuicio de utilizar algún CD o pedirlo. Añadido a esto, y para lo que son los tanques, utiliza infusión de la pesadilla. Es hora que Xavius aplique 5 puntos de corrupción por cada ataque que realice durante 30 segundos, que es lo que le dura el beneficio. Es importante que el tanque del sueño reciba esta corrupción, o sea que tenga el jefe el tanque que esté en el sueño durante los momentos que esté beneficiado el Xavius de esta facultad. El resto de facultades que usaban en la primera fase no las utiliza en la fase 2, pero añade las siguientes. La primera es meteorito de corrupción, que es un área, como veis aquí, que inflige daño elevadísimo, y además aplica mucha corrupción. Este daño y esta corrupción se reparten entre todos los afectados, entre los que han recibido el impacto, y por ello hay que intentar estar juntos para repartirlo. Otra facultad que va a afectar al grupo es ataduras del terror. Estas van a ganar a dos jugadores, van a recibir daño moderado, hasta que se acercan a menos de 3 metros. Y por último en esta fase llamará horrores de pesadilla, que se acercarán hacia el jefe, intentando canalizar Ruina Oscura, que posee un alcance bastante corto y debe ser canalizado hacia Xavius. En caso de conseguirlo, van a potenciarlo y harán que provoque que el grupo reciba daño constante de las sombras, hasta que acabemos con el horror o le aturdamos. Si lo aturdimos, pasado el aturdimiento, volverá a lanzarlo, tenemos que acabar con él. Y esto no acaba aquí, al morir el horror, va a dejar un charco, llamado Descarga Corruptora, la cual le aporta 3 puntos de pesadilla cada segundo que alguien permanezca en su interior. Pero debemos hacerlo, debemos estar alguna persona en su interior, las afectadas por el sueño, que son las que hacen la mecánica, porque hacerlo cierra el charco y, si nadie lo hace, pasados 15 segundos hará que aparezca otro horror nuevamente y tendremos que afrontar los horrores que han reaparecido más los nuevos. En fase 3, que es la fase final, la fase ya del nuke al boss, del 30% al cero, utiliza varias facultades de fase 1 y 2, que hemos comentado antes. Utiliza mancillar arma e infusión de pesadilla para los tanques y utiliza hoja de la pesadilla y meteorito de corrupción que afectan a lo que es el grupo. Y adicionalmente tenemos que afrontar una facultad nueva. Va a lanzar Galería Retorcida, esto es una invocación de unos tentáculos de pesadilla. Los tentáculos lanzan Descargas, que infligen un daño moderado de sombras. Estos estas descargas van a ir aplicando 5 puntos de corrupción. Y claro, si se alarga demasiado la fase, nos lleva a un huipe. Por esto, en esta última fase, igual limpiamos una, depende de nuestro DPS, dos rondas de tentáculos y nos dedicamos a utilizar el heroísmo y todos los CDs e incluso las potenciaciones de habernos quedado en el descenso a la locura, porque seguro que ya alguno entra en ese momento de 18 segundos para daño aumentado y luego nos va a hacer el control, para hacerle todo el daño que podamos al jefe e intentar acabar con él antes de que todo el grupo quede controlado y todo el grupo quede en la pesadilla. Pues bueno, con esto concluimos la vídeo guía para el combate contra Xavius en dificultad normal y heroica. Espero que os sirva y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a me gusta, compartirlo y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.